El ICEMAT es un centro mixto de investigación en matemáticas en el que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tres universidades de Madrid, la Universidad Autónoma, la Universidad Complutense y la Carlos III. Fue creado en 2007 y desde entonces ha experimentado una gran evolución. Ha pasado de ser un instituto relativamente pequeño a convertirse en un de los referentes internacionales en investigación matemática y actividades científicas. La propia naturaleza del ICEMAT como centro mixto le da una identidad colaborativa muy fuerte. De alguna manera vertebra el esfuerzo matemático de la Comunidad de Madrid. Por otra parte, contamos con la financiación del programa Severo Ochoa, que nos permite hacer una apuesta muy importante por el desarrollo de eventos científicos y de contratación de investigadores jóvenes. Hemos recibido el distintivo Severo Ochoa en tres veces consecutivas desde el año 2011. Este programa permite financiar muchos de los programas del instituto. Tenemos la parte de formación, que son cursos para estudiantes de carrera. Tenemos becas para hacer el máster en el instituto. Tenemos becas para hacer el doctorado, para estudiantes de doctorado. Y también tenemos contratos postdoctorales. Aparte de eso, tenemos programas de congresos, de organización de congresos, seminarios y también de uno de nuestros programas estrella, que son los laboratorios. Al final, si estás haciendo investigación en matemáticas, no solo se trata de sacar adelante tu línea de investigación, también es muy importante consolidarla. Y para ello es fundamental la formación. En el instituto tenemos personal investigador trabajando prácticamente en todas las áreas clásicas de las matemáticas. Análisis, álgebra, geometría, topología, probabilidad, estadística. Y también tenemos personal que colabora con equipos investigadores de otros centros en la parte más aplicada de las matemáticas. Desde la Comisión de Igualdad hemos desarrollado iniciativas muy diversas y siempre hemos prestado especial atención en todas esas iniciativas a la visibilización de referentes. Fomentar la divulgación y conectar con la sociedad es algo que indisolublemente tiene que estar asociado a un centro público. El ICMAT hace divulgación de distintos tipos, intentando conectar con la sociedad del modo más estándar que todo el mundo puede imaginar, como pueden ser artículos en prensa, un newsletter de alta divulgación que se envía a distintos centros de todo el mundo, investigadores de todo el mundo, en entrevistas o incluso en redes sociales habituales. Y también hacemos otras cosas un poquito más curiosas, como a veces experiencias de teatro con contenido matemático o graffiti y matemáticas. Y las matemáticas ahora mismo es algo fundamental en la formación de un ciudadano. Muchos de las tecnologías emergentes, inteligencia artificial, robótica, modelización climática, etc., que son temas de actualidad, se utilizan matemáticas detrás de ellos. La investigación en matemáticas se enmarca dentro del contexto más general de la investigación básica, que juega un papel fundamental en el desarrollo del esfuerzo científico de un país. Las otras ciencias muchas veces expresan sus problemas con lenguaje matemático. Y para resolver esos problemas, pues también necesitamos avanzar en matemáticas. La investigación matemática para mí es un proceso de creación, un proceso que se podría relacionar hasta con el arte, crear nuevo conocimiento matemático. Un famoso matemático como David Hilbert comentaba que, bueno, cuanto más difícil es un problema, más atractivo es. De cierto modo, está ese reto por resolver problemas. Pero esos problemas que se están resolviendo, matemáticos, la mayoría de ellos, en años o pocos años, van a tener una aplicación en la sociedad directa. Gracias. 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 Gracias.